No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, hasta que te conocí. Y la vida conmigo, no te miento, fui feliz, aunque poco y poco amor. Y muy tarde como en ti, que no me debía amar jamás. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Ahora quiero que me digas, no me dio la pena, haberme conocido porque no te quiero más. Sí señoras y señores, fuerte aplauso para Emanuel Palomares.